¡Suscríbete! 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 Le gusta que venía que la peinen, que la maquillen, que le ponen los brillitos. La tarde de spa de la nena. Un paseo se vuelven dos, tres horas de salida que iba a ser algo que tenía que comprar un regalito y me iba y termino tres horas en el shopping.